hoy les traigo un vídeo muy muy importante de por qué la gente hoy en día no usa los puentes peatogonales por el motivo y las razones porque no caminan y se tiran en las calles sin ver el peligro de los automóviles quédate haber escribido tan informativo porque la gente no usa cuando la calle no usas el puente peatonal es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte porque es muy peligroso la vez que yo pasé ahí casi me robó un carro y me tocó salir corriendo detrás de una abuela ese puente por mí para mí es muy peligroso porque uno va pasando hacia allá y viene un carro y usted voltea y el carro se para y el loco se camina el carro anda y usted voltea y el carro se para entonces dos veces me ha pasado el puente no no me gusta no esta información vale millón como pueden ver es una lógica muy importante porque la gente no usa los puentes peatogonales y prefiere mejor tirarse las calles con tráfico de carros y les vale que eso la vida y no les importa si los atropean o quedan como sacos aplastados es una lógica muy importante comparte este vídeo para que mucha gente se informe porque no es recomendable usar los puentes puentes peatogonales hasta la próxima